y por poco arranco ese micrófono se escucha, se escucha espero que si ojalá que la gente disfrute este programa durante un tiempecito calculando y buscando temas hoy vamos a hacer un programa dedicado a los merengues de los años 60 y 70 algo que no 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 hago siempre siempre de vez en cuando tiro mi temita un tema raro pero hoy va a ser un programa dedicado a esa era a esa era de la lucha del merengue tratando de llevarlo internacionalmente me refiero a a Dioris Villadares Ramón García obviamente muchos más bueno a continuación vamos con Damirón con su gran éxito grabado en 1958 el tema se llama piano merengue merenguito instrumental que siempre me gusta hacer para iniciar el programa ahí va merengue merengue si quieres gozar reír y cantar reír y cantar el piano merengue tú tienes que bailar si quieres gozar reír y cantar el piano merengue tú tienes que bailar y me 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 Si quieres gozar, reír y cantar, el piano merengue tú tienes que bailar Si quieres gozar, reír y cantar, el piano merengue tú tienes que bailar ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Buenas noches mi gente, bienvenido aquí a este tremendo programa clásico para gozar con este servidor DJ para gozar Hoy vamos a hacer un programa especial dedicado a los años merengues, los años 60 y 70 del merengue Llevamos con algunas cositas súper clásicos, el merengue que acabó de sonar era Damirón Grabado en 1958, tremendo éxito para esos años Ahora vamos a darle a 1965 con la orquesta de la Santa Cecilia de Luis Alberti cantando Pipi Franco A ver cómo le suena este merenguito súper clásico Saludos a mi hermano Gaby Arias que anda por ahí y Rey López Confesora, ven, que te estoy llamando Mira que sin ti yo vivo operando Por Dios confesora, déme compasión No seas tan ingrata, déndame tu amor Laura, Rosa y Luz fueron mi alegría Pero tú serás la desgracia mía Por Dios confesora, déme compasión No seas tan ingrata, déndame tu amor No seas tan ingrata, déndame tu amor Saludos a mi hermano Gaby Arias que te estoy llamando Mira que sin ti yo vivo operando Por Dios confesora, déndame compasión No seas tan ingrata, déndame tu amor Yo te quiero más que la vida mía Pero se olvidar De la noche al día Por Dios confesora, déndame compasión No seas tan ingrata, déndame tu amor Eso es algo súper clásico 1965 La Santa Cecilia de Luis Salmetti Oye que swing Dime a mi hermano Eduard Julano de tal Bueno, a continuación vamos con los años De los merengues de los años 60 y 70 Bueno, vamos a ver ahora 1976 En la primera producción de Los Vecinos El tema se llama Tú Sabes Tú sabes que te quiero Y sabes que te amo Tú sabes que te quiero Y en sueños por ti sueño Tú sabes que te espero No tardes en venir Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Igual que yo siento por ti Tú sabes que te quiero Y sabes que te amo Tú sabes que te quiero Y en sueños por ti sueño Y en sueños por ti sueño Tú sabes que te espero No tardes en venir Tú sabes que no puedo Yo no puedo estar lejos de ti Tú sabes lo que siento Si estás junto a mí Tú sabes que tus besos me hacen sentir Un raro cosquilleo que no sé definir Pero me haces muy feliz Tú sabes que te quiero Tú sabes que te espero No tardes en venir Tú sabes que tú sientes Igual que yo siento por ti Anda Saludos a Adriana Rodríguez Que anda por ahí en sintonía Señora comparte Comparte ¿Dónde andarás? ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti Te estoy pensando ¿Qué verá que estés tan lejos, amor? Que no te pueda besar Busco y te busco amor Y no te puedo encontrar ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti Te estoy pensando Soñando con tus besos Yo soy el ser más feliz Mas cuando despierto Veo que tú no estás aquí ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti Estoy pensando ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti Estoy pensando ¿Dónde andarás, amor? ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué no vuelves, amor? Vuelves a mí ¿Dónde andarás? Te estoy buscando En ti Estoy pensando Bueno, eso era Millie y los vecinos Con su primera producción El tema se llama Tú sabes Grabado en 1976 Bien, bienvenido Aquí al programa clásico Para gozar DJ para gozar Hoy sonando Merengues de los años 60 y 70 Sí Algo diferente Bueno Ahora voy Con este temita Llamado Fuego a la Data Grabado en 1960 Por el legendario Luis Calas Y sus alegres dominicanos Este tema que voy a sonar ahora Es un formato 78 Significa que es diferente Al LP Y a los discos chiquitos Es un ¿Cómo te digo? El tamaño de 10 pulgadas Velocidad de 78 revoluciones Vamos a ver como suenan Un poquito antiguo Pero vamos a ver Ahí arranco ¿Dónde estaba usted, mi compa y món? Que yo fui a su casa Me dicen que anoche usted salió Y fuego a la lata 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 Compa y món Y fuego a la lata Estamos iguales con pa y món Yo salí de casa Me encontré una nena por ahí Y fuego a la lata 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 Con pa y món Y fuego a la lata Repítame un trago Con pa y món Sigan la bachata Sigamos quemado Con pa y món Y fuego a la lata 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 Con pa y món Y fuego a la lata Llévese tu lola Con pa y món Y yo a mi mulata Nos vamos por ahí Mi compa y món Y fuego a la lata 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 Con pa y món Y fuego a la lata Y fuego a la lata Y fuego a la lata Super clásico Será Luis Calaf Y sus alegres dominicanos Espérate Uay Andá que se me vaya la aguja Por ahí A continuación Aquí mi gente Bienvenido al programa Clásico para gozar Mónate servidor DJ para gozar También asociados Del merengue Un grupo dedicado A mantener nuestra música Nuestro género presente Vamos ahora Con este super clásico Vamos a subir a 1975 Con la gran orquesta De Bonicepeda Cantando Carlos Manuel El Zafiro El tema se llama La bola Oye que clásico Eso yo lo sé muy bien Eso yo lo sé muy bien Que para casarse Hay que esperar un poquito Pero mi amigo Pero mi amigo No me digas que la podemos No me digas como siempre Que me esperé unos días Porque son los cuentos Que me hice el otro día Quiero que se lleven Y hacia el altar Quiero que se lleven Y hacia el altar No me digas como siempre Que me esperé unos días Porque son los cuentos Que me hice el otro día ¡Viva! Por aquí no vuelva más A molestar, mi hija Tiene que empezar A despertar Que por el tiempo que esperó Se destruyó Fue mucho loco te hizo Sin mi permiso Fue mucho loco te hizo Sin mi permiso ¿Cómo es que me dice ahora Que no quiere la boda? ¿Cómo es que me dice ahora Que no quiere la boda? Por aquí no vuelva más A molestar Mi hija tiene que empezar A despertar Que por el tiempo que esperó Se destruyó Fue mucho loco te hizo Sin mi permiso Fue mucho loco te hizo Sin mi permiso ¿Cómo es que me dice ahora Que no quiere la boda? ¿Cómo es que me dice ahora Que no quiere la boda? Tremendo 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 De Boni Cepeda Grabado en 1975 El tema se llama La boda Bueno vamos ahora Retroceder a los años 60 Creo que en 1964 Donde vamos Con el tema de los magos De Félix Rosario El tema se llama Víctor y Memelo Cantando Negrito Macabé Dice Tony Echavarría Yo soy un hombre sincero Lo mismo que toque Víctor Igual que toque Memelo Cuando yo pongo mi fiesta Soy un hombre caballero Lo mismo que toque Víctor Igual que toque Memelo Ay Fíctor Memelo Fíctor Memelo Fíctor Memelo Toca Memelo Fíctor Dice Tony Echavarría Yo soy un hombre sincero Lo mismo que toque Víctor Igual que toque Memelo Cuando yo pongo mi fiesta Soy un hombre caballero Lo mismo que toque Víctor Igual que toque Memelo Ay Fíctor Memelo Toca Memelo ¿Dónde está Víctor Memelo? Fíctor Memelo Frank Cruz Por favor ven ayúdame aquí Que yo no puedo con esta gente A mí siempre me ha gustado Ayudar a los compañeros Pero con todo y todo Suena Memelito Ay Oye Memelo Que bien está Vuelvo y suena Memelo No, 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 no Memelo Más fuerte Memelo Ay Memelito Te acuerdas de aquellos tiempos Memelo Suena Memelo Suena Memelo Ahí que tú eres de los buenos Y no háblame Memelo Memelo Ay Fíctor Memelo Pico Memelo Toca Memelo Toca Memelo Ahí Toca Memelo Ahí Frank por favor Ven aquí No puedo con esta gente Bueno Ahora si vengo con fuerza Ven Memelo Salud hermano Lara Vigiendo para en sintonía Memelo Tú estás despistado Y los caballos son los que se despistan Ven Memelo Por la valla por dentro Ven 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 Memelo Ay que sorpresa Un saludo ya al Troas Que ando por ahí en sintonía Suena Memelo Memelo Como tú no hay quien toque Ahí Memelito Tremendo, tremendo Ese era Los Magos De Félix Rosario ¿Qué pasa? No se oye hablar de Memelo No se oye sonar Ahí viene Memelo Ahí viene Ahí viene Memelo Y no hay quien le gane a Memelito Salud mi hermano Miguelito Peña Ese era Víctor Memelo De Los Magos De Félix Rosario Cantando Negrito Maccabee Mi gente Bienvenido Aquí el programa clásico Para gozar Con este servidor DJ para gozar Hoy vamos a hacer algo un poco diferente Vamos a hacer los merengues De los años 60 y 70 Sí, voy a salir de los rieles De siempre 80 y 90 Quiero variar un poco Sonar una cuanta cosita diferente Bueno, ahora vamos con este super clásico Grabado en los años 60 En Puerto Rico Con el grupo de cuarteto De Isidoro Flores Cantando Vinicio Franco El tema se llama Yo Soy Así De mi está bien sabroso Muy encantadora Cuando yo me meto en fiesta No busco marcanina Bebo manteca de puerco Gasolina y hasta gas Si no me quieres Negrita Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Ve si no me quieres Oye Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Cuando agarro mi guitarra Y me pongo el dominguero Solo me gusta beber Con las hembras que yo quiero Si no me quieres Negrita Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Pues si no me quieres Oye Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Oye Ese es mi amigo Jack Que trajo su acompañante Que trajo su acompañante Coca Yo me meto en fiesta Yo me meto en fiesta No busco marcanina Bebo manteca de puerco Gasolina y hasta gas Si no me quieres Negrita Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Oye Si no me quieres Negrita Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Cuando cojo mi guitarra Y me pongo el dominguero Solo me gusta beber Con las hembras que yo quiero Si no me quieres Oye Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Oye Si no me quieres Negrita Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Ey Ah si Déjame buscarlo Así soy Negrona Cuando agarro mi guitarra Y me pongo el dominguero Solo me gusta beber Con las hembras que yo quiero Si no me quieres Negrita Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Oye Si no me quieres Oye Vete con Dios Así es mi vida Así soy yo Tremendo Tremendo Benicio Franco Ese era Así soy yo Tremendo tema Me encanta Uno de mis favoritos Bueno vamos a subirle Ahora a los años 70 Vamos con la orquesta Rafael Solano Cantando Dios mío Rico López El tema se llama Dame un besito Uno de mis favoritos Oye ahí Saliendo de Santiago Una muchacha Ella me pidió bola Y yo le dije que sí Un poco más pa'lante El freno se me trancó Y automáticamente El carro se paró Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Ahora que estamos solos Mami dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Si manejo de noche Si manejo de noche Y una muchacha va Se me trancan los frenos Y tengo que parar Entonces ella me dice Dónde vamos a dormir Y yo le digo Negra Nos vamos a quedar aquí Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Ahí ¡Eta pa' allá! Saliendo de Santiago Una muchacha vi Ella me pidió bola Y yo le dije que sí Un poco más pa'lante El freno se me trancó Y automáticamente El carro se paró Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Si manejo de noche Y una muchacha va Se me trancan los frenos Y tengo que parar Entonces ella me dice Dónde vamos a dormir Y yo le digo Negra Nos vamos a quedar aquí Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Ahora que estamos solos Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Ahora que estamos solos A mí dame un besito Y por la mañanita Tú verás que bonito Ahora que estamos solos Saludos Saludos mi hermano Johnny Navarrete Que anda por ahí en sintonía Tú verás que bonito Ahora que estamos solos Mami dame un besito Bueno, bueno A continuación De los merengues 60 y 70 Ahora vamos a viajar Dale a Vamos a retroceder A mediados de los años 60 Vamos con este tremendo cantante Desde el San Cristóbal Llamado Rafael Colón Tremendo intérprete Entre el merengue Y el bolero Vamos ahora a un bolerengue Él con la orquesta De la Santa Cecilia Luis Alberti El tema se llama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás corazón? Que olvida mi hondo querer Ven a calmar la sed De esta pasión Vivo cautivo de ti De tu profundo mirar ¿En dónde estás corazón? ¿En dónde estás? De mi desvelo Por tu amor Te he presentito En la ausencia Arráncame la inquietud Que le ha clavado a mi ser Ven a calmar la sed ¿En dónde estás? Con éxito Así es el tema, se llama ¿En dónde estás? Todo el mundo lo conoce por Fernando Villalona, pero esta es la clásica. Arráncame la inquietud Que le ha clavado a mi ser ¿En dónde estás, corazón? ¿En dónde estás? Tremendo, tremendo, tremendo La Santa Cecilia de Luis Alberto y cantando Rafael Colón ¿Dónde estás? A continuación vamos con otro cantante También de la era de los años 60 Esta producción que voy a sonar ahora Fue grabado prácticamente al final de los años 70 Se llama Leandro Roque Más conocido por Dominica Aquí vengo con este tema súper bailable Súper sabroso Penosamente no le dieron seguimiento Como que un merenguero Echalo al olvido Pero es el trabajo de nosotros Para seguir manteniéndolo presente Como este tremendo tema Que voy a sonar ahora Se llama ¿Cómo es? La domina ¿Cómo es? Con el palo la domina ¿Cómo es? A veces en los días me confundo El título del tema se llama Con el palo la domina En los coros participa Tremendo cantante Del arquitecto del Fido Vargas Vicente Pacheco Oye, qué cosita más sabrosa Con el palo la domina Dale y verás que camina Con el palo la domina Dale y verás que camina Usa el palo con frecuencia Y dale por donde duela Y si pierde la paciencia Con un beso la consuela Dale Con el palo la domina Dale y verás que camina Con el palo la domina Dale y verás que camina La mujer de vez en cuando Necesita un toquecito Para que se precie al tanto Deje que su marido Oye Con el palo la domina Dale y verás que camina Con el palo la domina Dale y verás que camina Oye, está ahí contigo, amigo Y la quiere conservar Y siempre palo contigo Por si la ves delicada Con el palo la domina Dale y verás que camina Con el palo la domina Dale y verás que camina con el palo la domina ¿Vale? Con el palo la domina uses por el palo ¡Lo da el palo siempre! Con el palo la domina, dale y verás que camina Usa el palo con frecuencia y dale Y si pierde la paciencia, con un beso la consuela oye Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina La mujer de vez en cuando necesita un toquecito Para que se aprecian tanto, de quien es su maridito, dale Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Oye, estoy contigo amigo, si la quieres conservar Ven siempre palo contigo, porque la ves delincar Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Ven para allá Ahí nomás Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Oye, estoy contigo amigo, por si la ves delincar El palo siempre contigo, no te olvides de llevar Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Oye, estoy contigo amigo, si la quieres conservar Ten siempre palo la domina, dale y verás que camina Con el palo la domina, dale y verás que camina Ya tú sabes a dónde viene esa carátula Tremendo, tremenda pieza Bueno, vamos a 1974 con este dúo que se considera más creativo en el área del género somontuno Pero ya para los años 70 yo metía mano en algunos merenguitos Este tema a mí me encanta bastante Le encuentro con un ajuste bien adecuado para el momento Súper bailable, obviamente le falta algún tipo de instrumentaciones Pero un tema súper bueno, a mí me encanta Se llama La Rosa Blanca por los aijados de Cuco y Martín Baloy Merengue agresivo Merengue con pique Hay cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí Yo no puedo seguir sufriendo, no puedo más seguir así Yo no puedo seguir sufriendo, no puedo más seguir así Yo quisiera tener el alma como las piedras del amar Yo quisiera tener el alma como las piedras del amar Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Si la luna sale de noche, y de día que sale el sol Si la luna sale de noche, y de día que sale el sol Porque no puedes venir a mi triste corazón Porque no puedes venir a mi triste corazón Ven mamá que te espero Cosas ricas Luce el tono en la mañana cuando la vayas a dudar Luce el tono en la mañana cuando la vayas a alumbrar Dale beso de la mañana antes que vaya a despertar Dale beso de la mañana antes que vaya a despertar Gracias mi hermano Yo quisiera tener el alma como las piedras de la mar Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar, hasta la muerte Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Pero la flor de tu amor, esa no se caerá Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte Tanto sufrir, tanto llorar, hasta la muerte Las congas del plagio Señores, no está mi hermano vampirocao que hace mucho no lo veo Cuanto se sufre, cuando se quiere, la raza blanca siempre se muere Cuanto se sufre, cuando se quiere, la raza blanca siempre se muere Tremendo, tremendo los saijados en merengue Tremenda pieza, 1974 Vamos ahora, ahora a bajarlo a 1965 Este tema se llama el meneíto por el combo show de Johnny Ventura Algo super clásico Caridad tiene un meneíto, calentoso y conquistador Y a los jóvenes los marea, y a los viejos les da temblor Te pasito está ricachón, con sabor a puro melado El que baila con caridad, al minuto queda enredado Lo digo yo Te aconsejo a las muchachitas, cuando salgan a pachanguear No te olviden del meneíto, que a los viejos pone a temblor El pasito está ricachón, con sabor a puro melado El que baila con caridad, al minuto queda enredado Baila lejos caridad Cuando pasa por una esquina, todos dicen que buena está Y le gritan, me vuelvo loco con el paso de caridad Que el pasito está ricachón, con sabor a puro melado El que baila con caridad, al minuto queda enredado Saludos Ramón Acaspeyán, quedando por ahí en sintonía, bienvenido Baila con caridad, negocio Exacto Al servicio del progreso dominicano presenta Quisqueya y su música Sabor y alegría dominicana Caridad tiene un meneíto, carencioso y conquistador Y a los jóvenes los marea, y a los viejos le da temblor De patito está ricachón, con sabor a puro melado El que baila con caridad, al minuto queda enredado Tremendo, tremendo, ese era el combo show, Johnny Ventura El meneíto Ahora vamos con otro superclásico Para el mismo año 1965 Con la superorquesta José Reyes Cantando Vinicio Franco El bailador Mi hermano Enrique Guira ¿Qué se mueve? Estamos haciendo real old school hoy Una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba de ladito y ella bailaba pegao Me apretaba la cintura y yo estaba entusiasmado Cuando yo llegué a mi suegra me tenía el ojo clavao Cogí la pareja entonces y le di la vuelta entera Y así le dije a mi novia para que oyera a mi suegra Me grita no pierde tanto, mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto, mira que es más refinado ¡Ay, ey! ¡Sí, señor! Enseguida oí mi suegra comentando con la gente Está bien, esto junto con el escenario Ay, que hierro tengo yo, tan pulido y tan decente Yo por dentro me rebao Vieja bruta si me viera cuando bailo arrinconao Pero para complacerla y seguirle la corriente Le hice enseña a mi novia, seguí bailando decente Y pa' completar el cuento y hacer todo bien hechito Bailando, siempre bailando, cantaba yo este versito Bailemos abierto, es más refinado Bailemos los sueltos y no tan pegado Brillando la hebilla y menos pegado Mi suegra bendita me tiene chequeado Y déjalo Y déjalo Bailemos los sueltos y no tan pegado Brillando la hebilla y menos pegado Mi suegra bendita me tiene chequeado Bailemos abierto, es más refinado Bailemos los sueltos y no tan pegado Brillando la hebilla y menos pegado Mi suegra bendita me tiene chequeado ALE PRUDY Tremendo, tremendo la super orquesta José Reyes de Papa Molina Cantando Vinicio Franco Ahora vamos con este super clásico El tema es originalmente bueno Yo lo conocí por Joseito Mateo Pero esta versión que voy a sonar yo Es un grabado unos años después Específicamente para 1978 Arreglado por el maestro Dionis Fernández Uno de los pocos que iniciaron Poniendo instrumentos fuera de común En los merengues Específicamente el violín Cantado por Raulín Rosendo El tema se llama Un Domingo Sin Ti Solamente aquí en Clásico Para gozar, DJ para gozar aquí en vivo Merengue de los años 60 y 70 Hoy, eh, asociados a la marcha Yo no consigo, mi amor, este domingo sin ti Yo no consigo pasar otro domingo sin ti Todo en la vida se va de eso me hace feliz Cuando sea que pasaré este domingo sin ti Tú no vienes mi amor, de pena yo moriré Toda mi vida será un gran domingo sin ti El domingo sin ti, es un domingo sin ti Es un domingo sin ti, es un domingo sin ti Amor y amor, de pena yo moriré Amor y amor, de pena yo moriré Amor y amor, de pena yo moriré Un saludo sin ti, es un domingo sin ti Un domingo es feliz, un domingo sin ti Un domingo es feliz, un domingo sin ti Un domingo es feliz, un domingo sin ti No dar la vida, no dar la falta, si no vienes ya Toda mi vida será un domingo sin ti Son 50 noches o por la mañana Quiero estar contigo, solito mamá Tremendo, tremendo los hijos del rey cantando Braulín Rosendo, arreglado por el maestro Dionisio Fernando Un domingo sin ti Saludo Picho Félix que anda por ahí en sintonía Tremendo, 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 tremendo Vamos con otro clásico de los años 60 de la orquesta de Antonio Morel El tema se llama Cara Sucia cantando Francis Santana Salud mi hermano Edward Peña que anda por ahí en sintonía Mi hermano Richard Pérez from Texas Where can I be from the Bronx Like I used to be ¿Qué saludo? ¿Qué saludo? Hay cara sucia con jambor Para que la ve tus camisones Mira cara sucia con jambor Oye cara sucia con jambor Para que la ve tus camisones Hay cara sucia con jambor Para que la ve tus camisones Vamos a bailar en carabines A bailar en la punta de Dios Que sabroso son mis carabines A bailar en la punta Mira, vamos a bailar el carabine A bailar en la punta Que sabroso son mis carabines A bailar en la punta You know how it is, playing old school from the 60s and 70s today. My brother, Red Sheaí Que sabroso son mis carabines A bailar en la punta Vamos a bailar el carabine A bailar en la punta Que sabroso son mis carabines A bailar en la punta Vamos a bailar el carabine A bailar en la punta Hay cara sucia compra jabón Pa' que lave tus camisas Hay cara sucia compra jabón Pa' que lave tus camisas Vamos a bailar el carabine A bailar en la punta Que sabroso son mis carabines A bailar en la punta Cara sucia compra jabón Para que lave tus camisas Mira cara sucia compra jabón Pa' que lave tus camisas Vamos a bailar el carabine A bailar en la punta Que sabroso son mis carabines A bailar en la punta Seguimos 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 aquí Los merengues de los años 60 y 70 Ese era Antonio Morel Cantando Franti Santana Cara sucia Ahora vamos con este Legendario del merengue El rey del merengue Joséito Mateo Participando Isidoro Flores Y las hermanitas Cruz El tema se llama Los guandules Oye que clásico Esto es viejo señores Todos los domingos Me voy tempranito A bailar en la salve De los guandulitos De Juale y vinieron Luisito y Juanito A bailar en la salve De los guandulitos Todas las mujeres Están dando brinquitos A bailar en la salve De los guandulitos Que corran las muchachas A bailar en la salve De los guandulitos A bailar en la salve ¡Vive! ¡Vive! ¡Vamos! Todos los domingos Me voy tempranito A bailar en la salve De los guandulitos Que de Juale y bajaron Los guandulitos A bailar en la salve De los guandulitos Corran las muchachas Y hasta los viegritos A bailar en la salve De los guandulitos Que de Paría Vinieron La mora y Luisito A bailar en la salve De los guandulitos ¡Vive! 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 Así es mi hermano El pring Estamos en algo super clásico Aquí hoy Todos los domingos Me voy tempranito A bailar en la salve De los guandulitos A bailar en la salve De los guandulitos A bailar en la salve De los guandulitos ¡Ritmo! ¡Para que gocen! Tremendo, tremendo Ese era Oceito Mateo Los guandulitos Ahora vamos a subir A los años 70 Con Arsenio de la Rosa Con su estrella dominicana Con el tema La guavita Oye que cosa Más bailable Carajo El diablo que acelere Carajo Joaquín tiene una guaguita Que parece un maniquín Joaquín tiene una guaguita Que parece un maniquín Que se envidia de la gente Cuando pasa por ahí Que se envidia de la gente Cuando pasa por ahí Está linda y tan chiquita Que la gente dice así Está linda y tan chiquita Que la gente dice así Como guaguita La guaguita Mi, mi, mi Como corre la guaguita ¿Eh? 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 Que se envidia de la gente Cuando pasa por ahí Está linda y tan chiquita Que la gente dice así Está linda y tan chiquita Que la gente dice así ¿Cómo pinta el aguabuito? Pi, 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 ¿cómo corre el aguabuito? Joaquín tiene una aguabuita que parece un maniquí Joaquín tiene una aguabuita que parece un maniquí Que se envidia de la gente cuando pasa por ahí Que se envidia de la gente cuando pasa por ahí Es tan linda y tan chiquita que la gente dice así Es tan linda y tan chiquita que la gente dice así ¿Cómo pinta la aguabuita? Pi, 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 ¿cómo corre el aguabuita? ¡Ue, pa, carajo! Las estrellas dominicanas de Arsenio de la Rosa Ahora vamos con otro superclásico También desde la ciudad de Nueva York Los años 70 Se llama Yoyito Cabrera con el tema Y tiene el pecado, óyelo ahí Otro superclásico del merengue Y tiene el pecado, óyelo ahí Te canto domingo, vine para verte nada más Y te trae un pecaíto del pueblo de Samana Y te trae un pecaíto del pueblo de Samana Yo te lo doy mañana 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 Oye, me negrita linda, yo sé que te va a gustar Oye, me negrita linda, yo sé que te va a gustar Pero te lo doy mañana Te quiero mortificar Pero te lo doy mañana Te quiero mortificar Ay, yo te lo doy mañana Ella me dice yoyisto, me tiene desespera Ella me dice yoyisto, me tiene desespera Y yo le digo negrista, hasta mañana no hay nada Y yo le digo negrista, hasta mañana no hay nada Yo te lo doy mañana Yo te lo doy mañana Yo sé bien que a ti te gusta el pecado de esa mana Yo sé bien que a ti te gusta el pecado de esa mana Pero te lo doy mañana, te quiero mortificar Yo te lo doy mañana ¡Ay, yo te lo doy! ¡Mañana! ¡Ay, yo te lo doy! ¡Mañana! Bueno, mi gente, lo bonito del caso. Este pecado samaneño sí es sabroso, caballero. Y este, este que yo te traje, es el que está bueno. Pero hasta mañana, negrita linda, no te lo come. Me llegó el aviso. ¡Abre! Si tú quieres comer buen pecado, vengas a Santo Domingo. Me llegó el bendito aviso. Significa mejor para que no me corten. Vamos a entrar de nuevo después de este tema, eh. A ver si estén de acuerdo. Como estoy sonando cosas fuera de mi área. ¡Ay, yo te lo doy! ¡Mañana! 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 de acuerdo de uno antes de que me cierran a la mala reiniciar de nuevo y así seguimos felices y contentos que opinan están de acuerdo porque si sigo tocando me van a tocar la mala me van a cerrar el programa la mala y eso no me gusta mucho a mi porque el pecado es para hoy y no es para mañana que opinan heroína están de acuerdo bueno así hacemos entonces